En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿Qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos con dos tipos de personas. Dos tipos de personas que se encuentran ante Dios, ante la presencia de Dios en sus vidas. Tú y yo seguramente pertenecemos a alguno de estos dos. O podemos ser aquellos fariseos, aquellos hombres que sabían la ley, que cumplían, pero que también estaban buscando cómo acusar a Jesús de algo. Aquellos que estaban juzgando a todos los demás. Muchas veces en nuestros juicios somos muy temerarios y juzgamos a los demás sin piedad, cuando a nosotros no somos capaces ni siquiera de ver nuestras propias acciones para juzgarlas. Pero también está otro tipo de personas. Aquellos pecadores, aquellos publicanos que se acercan a Jesús arrepentidos de lo que habían hecho. Si tú y yo no nos sabemos acercar a Jesús con esa mentalidad de que Él puede sanarnos, de que Él puede recibirnos y perdonar nuestros pecados, entonces estamos siendo quizá como el primer grupo. Sin embargo, Jesús nos habla de la prioridad de Dios. Y la prioridad de Dios son precisamente los pecadores, son precisamente aquellos que necesitamos más de Dios. Precisamente para eso nos acercamos a Él, porque encontramos en esa necesidad una forma, una expresión para poder acercarnos a su presencia. Jesús quiere acercarse a ellos. Jesús quiere y viene a buscar lo que estaba perdido. ¿Cuántas veces tú y yo nos sentimos perdidos? Perdidos porque no encontramos nuestro lugar. Perdidos porque nos hemos perdido precisamente en los vicios, en el pecado, en el egoísmo, en la comodidad y en tantas y tantas cosas que no nos permiten encontrarnos ni con nosotros mismos ni con Dios. Perdidos, la prioridad de Dios, somos los perdidos. Somos tú y yo que todavía seguimos pecando, que todavía sentimos esa necesidad de encuentro con Él y precisamente por eso nos busca afanosamente todos los días. Como ese pastor que busca la oveja perdida, como esa mujer que busca esa moneda, que enciende una lámpara, lamentablemente a veces nosotros no somos moneda y nosotros sí podemos buscar la luz, como aquella moneda no lo podía ser. Lamentablemente nosotros sí escuchamos y sí podemos escuchar los silbidos de ese pastor, pero nos hacemos sordos y aún ni que lo escuchemos a lo lejos, no sabemos o por vergüenza o por temor, no queremos acercarnos a nuestro pastor que es Jesús. Finalmente está la alegría, la alegría del encuentro, la alegría de aquel que se ha dejado tocar por Dios, que se ha dejado llevar por la misericordia de un Jesús que está en esa búsqueda, que ha tomado como prioridad al perdido y que lo ha encontrado, lo ha tocado, lo ha sanado. Tú y yo tendríamos que alegrarnos cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, cada vez que nos sentimos tocados por Dios, cada vez que a través de las demás personas sentimos su perdón y su amor. Hoy estamos llamados nosotros también a formar parte de ese reino de Dios, pero tenemos antes que ser humildes y reconocer que si no nos sentimos y no sabemos pecadores, entonces no podremos tomar parte de ese reino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre.